bueno hola kikano jr como estáis viendo llevo a goku y a vegeta y voy a fusionarlos porque para que tenga más emoción no voy a luchar contra bubu super bubu contra gogeta vale va a ser una auténtica pasada bueno vamos allá voy a intentar va a ser fusionarme antes de que me golpe y vegeta vamos vegeta dónde estás aquí venga me podéis poner a veces el traje que queráis y bueno así nos gusta más que se vea la fusión vamos a ver tráigate esto hostia que cabros este bubu es más fuerte que ya no entra así que... bueno vamos vamos a ver si podemos matar a alguien te pongo a metrarte si te da el no se la cuenta vamos ahí está lo tío si se mueve tiene pinta de salir a esperar el combate cabrón me deja sordo uff chaval Toma, mira, porque yo te siento Toma, toma, cógete esto Venga No puede ser No puede ser, no puede ser chaval No puede ser Chumelo, creo, tío Vamos Nos rompemos las rocas Vamos a recargar al máximo Déjame tranquilo, recarga ya No vas a enterar ahora Toma A ver, no se traga ni el camino No puedo ver No creo, no creo ¡Suscríbete! ¡Imposible! Imposible es increíble, me va a quitar toda la vida. Voy a por esto. Menos más que lo he esquivado. Me quedan muy cerca de vida, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Cógeme esto! ¡Sigue vivo! Vamos a rematarle con el bing bang. ¡Qué lástima! No lo he esquivado porque me mata, ¿eh? Madre mía, chaval. ¡Vaya combate más de pibes! De verdad. No me lo creo. Me quedaba muy poca vida y si me daba un golpe estaba muerto. Bueno, espero que os haya gustado y hasta la próxima.